Hola y hoy en día estamos aquí con el Parasita que si habéis visto en mi último vídeo hasta con esto estoy seguido así que si ganamos básicamente habrá sido una victoria tras otra porque me está despidiendo y está empezando esta así que contra los Parasita vamos allá y a ver que tal vale Antal, Desfis, Chuhi, Michi y el otro The Real One 1206, uno B, otros A, remareais A ver por aquí hay alguien, sí, porque por aquí hay bombas Vale ahora es lo que nos vamos para allá Yo me voy con el día Ajá, te robará kill Ah, bueno, 2-0, no está mal, empezamos bien, empezamos bien, me gusta Vamos allá Ya me mutuo yo solo, no pasa nada Nos vamos hacia A, nos vamos hacia A, venga va, vamos hacia A, no, ¿dónde va? ¿dónde va la C4? C4, ¿qué haces? Vale Oh, bombas, me ha gustado Vale, creo que es T2 A ver, tenemos al otro en uno. Obvio si me pongo es que tengo bastantes mas posibilidades de morir. A la muerta, me ha sorprendido, bueno no pasa nada, quiero que le acabas de pelear a esa. Lo mata el otro, no se, no se, lo ha matado el otro. Y ahora vamos allá. Ahora estas muerto. Desaparece por aquí, la mato yo. Ahí esta muerta. Vamos allá. Luego el solitario ha cerrado la decisión, no pasa nada. Esta clan 1 me esta gustando. Vamos, vamos, para, vamos, para. Vamos, para. Tira. Lo que le van a empezar a tirar granadas. Ya tiro la mía para allá. oh ahí estamos 4-0 me gusta, me gusta ah, se ha pirado se ha pirado unos bongers sería un runker o algo por el estilo y ha sido como ah, voy a perder y se ha pirado vale, va a ser la puta tengo uno en su base ah, no han pillado los otros ah, que rabia bueno, pero vamos 8-1 no me voy a ganar madre mía, 2-5-2-5-0-5-0-5 madre mía, el paracita el otro me quité el robo a este las 3 kills vale, por ahí hay alguien porque lo escucho saltar y aparte porque han robado no lo ven, no lo ven no lo ven, lo tienen que hacer a mí ya me matan a alguien que vean, me lo matan venga, 6-0 suma ese al otro de nuestros mans ha tirado bueno, no pasa nada, vamos a ganar 4 contra 4, no pasa nada venga, vamos a full ostia tienes que estar justo cuando te estes lanzando el pepo espérate, hombre espérate, quédate ahí, para que te ves pepo pepo, pepo, pepo pepepo pero pepepo porra, porra, porra porra, porra, porra encendí, ostia yo me hago cero, no me juegas 7-0 no pasa nada, 8-2-1 es... un buen resultado ahora ahora no mato una puta mierda ahora no voy a rushear porque no estoy rusheado si, si, yo me voy con lo de Josh vamos tu dios, sube oh bueno, por nada ahora ganamos, me ha dado una asistencia ah no, pero este no es el de mi asistencia eso es el de mi asistencia 9-3-3 pues nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si os ha sido me encantaría que me dejéis un buen me gusta que os suscribáis a este canal para poder ver más partidazas como estas más victorias aplastantes como esta y que nos vemos en el próximo vídeo con más un saludo y adiós gracias 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 gracias